Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y esto es Ideal Central End. Hoy toca también subir el video de cómo eliminar lo que es la barrera de aquí en la ciudad de esta... Déjenme ver cómo se llama el nombre... Tatarazuna. Hoy les vamos a romper lo que es el portal de Tatarazuna. Y pues la verdad es que no está tan difícil, el problema es descubrir cómo se hace, ¿no? Pero una vez haciéndolo, pues va a estar sencillo. Yo creo que el video va a ser de una parte, en realidad nos ocupan dos. Y pues nada, aquí voy a mostrarles cómo desbloquear el portal, cómo desbloquear el campo de fuerza, como quieran llamarle el portal. Y además, algo que me hayan dado alguna información, de que también con esta quest, pues también se descubre un nuevo dominio, ¿no? Y pues nada, vamos a comenzar. Y pues bueno, antes de empezar, yo me acordé que yo tenía ya medio empezada la quest. Bueno, no más con el NPC, lo demás lo tengo igual, ¿no? Pero la cuestión aquí es que tenemos que ir a la quest, aquí en la sección Bastion Fujito. Aquí la empezamos, va a haber un personaje que nos va a mandar a esta sección. Y ahora sí, ya estaríamos al corriente, ¿no? Que técnicamente solo es para empezar la quest. Aquí apenas la vamos a empezar, por así decirlo, ¿no? Y pues aquí técnicamente apenas vamos a iniciar, así que no se preocupen. Y pues aquí también vamos a empezar. Y pues aquí vamos a empezar. Y pues aquí vamos a empezar. Y pues aquí vamos a empezar. Ok, aquí como notamos, tenemos que matar a los Fatui para que nos den el siguiente recipiente, ¿no? Aquí no es como la vez pasada, así que aguas con eso. Aquí no hay ningún cele ni nada. Y pues aquí vamos a empezar. Y pues aquí vamos a empezar. Y pues aquí vamos a empezar. Y pues aquí vamos a disparar simplemente a los portales. Y pues aquí vamos a empezar. 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 Y pues como podemos observar aquí, chicos. Pues ya podemos entrar a lo que es el campo de esfuerzo, ¿no? Aquí normalmente no podíamos entrar Ahora ya podemos hacerlo De igual manera vamos a terminar la quest Para ver en qué termina Qué ocupamos y demás Ok, vamos a informarle a Javier Pero antes de Quería mostrarles un pequeño detallito Y pues bueno, como recompensa extra Voy a mostrarles Cómo desbloquear lo que es el dominio Del pabellón Shakey Es un poco acá a la izquierda Ah, ok, ya, ya está Ya quedó Ahí se recompensa inesperada Y aquí como podemos ver Se alcanza a apreciar un puntito rojito Vamos a ir para allá Ok, y aquí como estamos viendo Ya tenemos un nuevo dominio Que obviamente en otro video Lo voy a subir Pero ahí está, ¿no? Bien, ya doy No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.